No todos los progresivos son iguales. Bienvenidos al nuevo Federápticos. Especialistas en progresivos. El Parador de Gredo reúne durante hoy y mañana expertos en turismo rural. Un encuentro organizado por la Diputación de Ávila que ha sido inaugurado esta mañana por la consejera de Turismo, Alicia García. García aterrizaba en la provincia con datos en la mano, los registrados hasta septiembre. Un millón de personas han visitado los alojamientos rurales de Castilla y León. Y de ellas, un 20% han estado en Ávila, situándonos como la provincia de la comunidad, con mejores números. Los datos de turismo extranjero crecen un 20% y un 24% si hablamos de turismo rural. Buenas noches, Ávila y provincia. ¿Cómo están? Es martes 11 de noviembre y como saben, a esta hora la información llega aquí, a la 8 de Ávila. Vamos con titulares. El alcalde de Ávila, Miguel Ángel García Nieto y el concejal de Turismo, Héctor Palencia, siguen en Roma junto al resto de integrantes de las ciudades teresianas, que promocionan la ruta Huellas de Teresa en el corazón del Carmelo. Esta mañana se reunían con corresponsales de distintos países en el Vaticano. Estos viajarán a España para conocer la ruta. También pensando en el quinto centenario, la Puerta del Mariscal ha sido el lugar elegido en nuestra capital para la ubicación del sexto cartel de la campaña Teresa te da las llaves. En este caso aboga por el correcto uso de las plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida. Un cartel que también puede ser el fondo perfecto para participar en el concurso de selfies organizado por el Ayuntamiento en colaboración con la 8 de Ávila. Pero en esta jornada de martes hay más cosas que contar. Seguimos repasando titulares. Perú se presenta como un país emergente en busca de pymes que quieran instalarse allí. Con este objetivo se ha celebrado una jornada en la Cámara de Comercio de Ávila bajo el lema Perú, un país de oportunidades para empresas abulenses, en la que han participado una quincena de negocios de distintos sectores que persiguen abrir su cuota de mercado. Mientras en la provincia la producción de castañas en Cuevas del Valle solo alcanza los 50.000 kilos en esta campaña frente a los 100.000 del año pasado. La causa no es otra que las tormentas de verano. Aún así en la cooperativa El Castañar de esta localidad se trabaja en estos días en la selección de los mejores ejemplares para ponerlos a la venta. Y en lo deportivo, Grupo Eulen, Carrefour, el Boulevard, retoma los entrenamientos con la obligación de mejorar el juego exterior si quieren retornar a la senda del triunfo. Eso sí, la última derrota, la tercera ya consecutiva, no preocupa en exceso al cuerpo técnico que confía en el trabajo de su equipo. Y defensivamente el equipo está funcionando, pero lo que es el ataque nos está costando mucho. O anotamos más de lo que estamos anotando, es imposible optar a ningún tipo de victoria. Con 50 y tantos puntos que estamos metiendo últimamente no podemos ganar a nadie. Pero tampoco faltará el deporte de base. Fútbol, baloncesto o voleibol son algunos de los deportes que los chavales practican durante los juegos escolares. Un primer contacto para muchos chicos y chicas con el deporte. Nos acentramos en la última jornada de esta cita que fomenta valores como el trabajo en equipo. Es la imagen de esta jornada de martes 11 de noviembre. Cielo muy nuboso o cubierto y precipitaciones especialmente intensas. A primera hora del día hemos visto como las temperaturas mínimas han subido ligeramente. En la capital se han registrado 4 grados a las 5 de la mañana. Aunque la temperatura más baja de esta jornada ha llegado hasta Navarra Redonda de Gredos con 3 grados a las 8. Abrimos ya este tiempo de noticias y lo hacemos desde el parador de Gredos. La consejera de Cultura y Turismo, Alicia García, ha inaugurado este mediodía el encuentro de profesionales de turismo rural. 100 personas del sector se reúnen en el parador de Gredos durante dos días para analizar el estado actual e intentar trazar las vías de trabajo a corto plazo. En este sentido, la Junta ha anunciado una nueva línea de financiación que se unirá al plan de formación dotado en este 2014 con un millón y medio de euros y que tendrá continuidad en 2015. Una nueva línea de ayudas plurianual dotada con 2,7 millones de euros dirigido también a las entidades locales con un objetivo doble. Por un lado la apuesta y fomentar la sostenibilidad del turismo y por otro lado también apostar por la accesibilidad. Queríamos de alguna manera poner en común lo mucho que yo creo que se ha venido haciendo de cara a dinamizar, a propiciar el desarrollo del turismo interior aprovechando estos recursos que todos somos conscientes de que tenemos. Con datos registrados hasta septiembre, un millón de personas han visitado Castilla y León y el 20% de ellas han estado en Ávila, situándonos como la provincia con mejores números. Los datos de turismo extranjero han aumentado un 20% y un 24% en el medio rural. En general, las prenotaciones crecen en siete puntos, todo hasta el noveno mes del año. Pero, ¿todo esto por qué? Lo primero, porque Ávila tiene producto. Tenemos tanta calidad como pueda tener Toscana, Provenza, otras grandes marcas de turismo rural internacional. Eso visto desde fuera. Los de dentro confiesan que el gran atractivo de la zona para el turismo es el factor humano. Son gente implicada, gente que además es capaz de mejorar año a año, que tienen una capacidad de entender la cooperación de una manera muy sensata. Las experiencias se cuentan en los círculos próximos. Cada vez más buscamos la opinión en redes sociales e internet. Herramientas útiles para mostrar la oferta, pero para nada fáciles. Todo esto parece fácil, todo esto parece de las redes sociales casi mágico y requiere un esfuerzo enorme. La catalogación de los establecimientos es el motor de acción en los últimos meses. Todo se mueve en la búsqueda de una internacionalización, que es lo que las administraciones persiguen en la comunidad y en nuestra provincia. Y mientras en Navarredonda de Gredos con ese escenario de fondo se celebraba esa jornada organizada por la Diputación de Ávila, en la capital los empresarios pensaban en las oportunidades de negocio que les brinda Perú como país emergente. Ha sido en un encuentro organizado por la Cámara de Comercio. Perú se presenta en Ávila como un país emergente en busca de pymes que quieran instalarse allí. Lo hace con el referente de la España de los años 60 y que ahora abre sus puertas a todos los sectores para contribuir a mantener las expectativas de crecimiento y hacer de este país andino un reclamo más. Nosotros nos trazamos un objetivo de llegar a ser una economía emergente y dinámica en desarrollo. Ahora estamos de moda pero no queremos ser un país de moda, queremos ser un país que esté constantemente en vuestra cabeza. En la actualidad este país es el principal proveedor de productos mediterráneos para Europa cuando España no puede producir más. En su mente interesantes proyectos que desarrollar y que buscan en empresas de nuestro país es el liderazgo que las caracteriza sobre todo en gestión medioambiental y energías renovables. Habréis escuchado hablar de la línea Metro 2 o del gasoducto Sur en Perú. Ambos proyectos son más grandes que el canal de Panamá y están muchos más por venir. Con lo cual hay oportunidades desde el punto de vista de ingeniería, construcción, servicios tecnológicos, infraestructura de salud. Jornada en la que han participado una quincena de empresas sabolenses y que ponen su mirada en este país iberoamericano en busca de oportunidades de mercado. Pero no dejamos el mundo de la empresa que sigue pendiente del proceso judicial abierto contra Jesús Terciado que mañana tendrá que declarar. En medio de esta polémica por la gestión de su anterior presidente, la patronal de la comunidad ha celebrado esta tarde Asamblea General Extraordinaria. En el orden del día, el análisis de las cuentas de CECALE durante 2013 que han sido aprobadas. Sin embargo, hoy en esa asamblea la figura de Jesús Terciado ha estado muy presente por la preocupación que existe en el seno de CECALE, por las consecuencias que pudiera tener la investigación abierta por la Fiscalía ante un posible delito durante su etapa como presidente. CECALE manifiesta su total disposición para colaborar con la justicia. También lo ha hecho la Junta de Castilla y León. Respecto a las decisiones judiciales, las relaciones con CECALE han sido siempre transparentes, serias, rigurosas. Si hay cosas que un juzgado desvela y que las conocemos, si afectaran a alguno de nuestros expedientes y así lo determinaran los servicios jurídicos y de fiscalización de la Junta, pues nosotros procederíamos en consecuencia. Pero hasta el día de hoy nosotros no tenemos constancia de ninguna de estas cosas porque si no nuestra obligación hubiera sido proceder, evidentemente. Más temas vinculados con el mundo de la empresa, aunque en un ámbito bien distinto, comienzan a llegar ofertas firmes para la compra del Gorriaga. Tres empresas de Madrid, Salamanca y Túnez, parecen estar interesadas en adquirir la factoría. Sin embargo, en este momento la oferta más firme que se pone sobre la mesa procede de personas que conocen bien la planta de la colilla y que a priori serían los más aptos para asegurar que la producción se quedase en Ávila. Se trata de una persona vinculada desde hace años a la administración del Gorriaga que junto a otra que realizó labores de asesoría financiera a la factoría con anterioridad se muestran dispuestas a adquirirla y así lo han hecho saber a todas las partes implicadas administradores, trabajadores y Junta de Castilla y León. Pero esta última, según fuentes sindicales, aún no ha dado el visto bueno a la posible operación a la espera de que se presente un plan de negocio y que los interesados demuestren que tienen capital para hacer frente a la compra o que, de no ser así, cuentan con financiación suficiente o el apoyo de algún posible inversor. Así ha informado el Comité de Empresa a los trabajadores reunidos en Asamblea en las últimas horas. Tiene claro dicho comité que la galletera en este momento es viable y muestran su satisfacción porque se pongan ofertas sobre la mesa pero siguen dejando claro que aunque los pedidos no faltan y en algunos momentos han llegado a trabajar en cinco turnos siguen sin estar al día de los cobros. Algo que confirma la Administración Judicial. Hace tan solo unos días los empleados percibían el 20% de la nómila de julio que se les adeuda y se prevé que la próxima semana reciban otro 60% de dicho mes. Eso sí, seguiría pendiente el 20% restante de julio y los meses íntegros de agosto y octubre, ya que sí han cobrado septiembre. Abrimos ahora la crónica política y lo hacemos con el Partido Socialista. Su diputado por Ávila, Pedro José Muñoz, denuncia que el Partido Popular no haya admitido ni una sola de las 4.000 enmiendas presentadas en su conjunto por la oposición. De este modo, analiza el debate del proyecto de presupuestos generales del Estado. El rodillo del PP vuelve a pasar sobre los intereses de la provincia de Ávila. Son palabras del diputado socialista Pedro Muñoz, coincidiendo con el inicio del debate de los presupuestos generales del Estado en el Congreso. Considera que el PP, siguiendo instrucciones dictadas desde el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, no admite ni una de las 4.000 enmiendas planteadas por la oposición. Indica que las únicas modificaciones del texto original corresponden a las presentadas por el propio Partido Popular y, de nuevo, se quedan interesantes proyectos a su juicio en la cuneta y que impiden el desarrollo de nuestra tierra, como la línea de alta velocidad Ávila-Segovia, un plan de empleo específico para la capital, o la consecución del Palacio de los Águila como subsede del Museo del Prado. Pero no dejamos al PSOE porque Jesús Caro, vocal de la Comisión Gestora de los Socialistas Abulenses, ha sido nombrado miembro de la Comisión Permanente de la Ejecutiva Autonómica. El también actual secretario de Agricultura del PSOE Castellano y Leonés forma así parte del círculo más próximo a Luis Tudanca. Y mientras Unión, Progreso y Democracia está en plena campaña de las primarias que celebrarán el próximo sábado. Una campaña interna que, sin embargo, ha dejado hoy una imagen en plena calle ante los medios de comunicación y a las puertas de la sede de UPyD. Uno de los tres candidatos a la presidencia de la Junta, Francisco Igea, ha visitado Ávila para lanzar sus propuestas a los afiliados del partido. Apunta que estamos ante un periodo de cambios en nuestro país en el que se derrumba el bipartidismo. Una visita a nuestra ciudad en la que se ha referido al primer paso que hoy se ha oficializado para un acuerdo global entre Ciudadanos y UPyD de cara a las próximas elecciones. De lo único que se habla es de las listas. Las listas es lo último. Lo primero es qué proponemos. Y qué proponemos son los 20 puntos que pusimos encima de la mesa para hablar. Si estamos de acuerdo en qué proponemos, será fácil hacer las listas. Si no estamos de acuerdo en qué proponemos, ¿para qué hacemos las listas? Esto no es muy de mi partido, pero había un señor en este país con perilla que decía programa, programa, programa. Bueno, pues estoy de acuerdo con él en eso. Pero cerramos este repaso a la crónica política con Izquierda Unida en concreto con su grupo municipal que exigirá en el ayuntamiento la relación de gastos por los que califican como viajes turísticos del equipo de gobierno del Partido Popular. La formación de izquierdas considera un derroche excesivo el viaje realizado por el Partido Popular de mano de la ruta Huellas de Teresa. Para la formación de izquierdas, el dinero de los ciudadanos no está para pagar excursiones y fotos promocionales del alcalde y el concejal de turismo por Roma. La actualidad nos lleva ahora hasta la provincia y además con noticias no muy buenas porque esta campaña de castañas no va a ser especialmente buena en Cuevas del Valle. La producción se reduce prácticamente a la mitad si la comparamos con el pasado año. El motivo está marcado por las lluvias del verano. La cooperativa El Castañar en Cuevas del Valle lleva en marcha desde 1986. En plena campaña de este fruto, los 200 socios que la componen llegan con su producto en mallas para la posterior selección. Este año, a causa de las tormentas de principios del verano, la producción ha pasado de los 100.000 kilos a 50.000. Hemos visto que la castaña temprana, la que primero empieza a caer, parece que se ha librado. Es decir, la flor ya estaba desarrollada, el fruto desarrollado, mientras que la castaña tardía la pilló el granizo en el momento clave del cuajado. Una bajada de la producción que ha hecho que también se haya reducido el personal que selecciona la castaña. El proceso es sencillo. Las castañas pasan a la tolva. Tras ello se hace un cribado de selección y después varias personas se encargan de quitar las que no dan el perfil para la venta. Un fruto que resalta por su calidad. La gente aprovecha de otros pueblos a llevarse variedades de aquí, a implantarla en su pueblo y en definitiva a seleccionar lo mejor que hay por la zona. A pesar de haber menos producción que otros años, estas castañas ya están listas para su venta en puntos de Castilla y León o Madrid a un precio medio por kilo de un euro y medio. El reto de futuro de esta cooperativa, conseguir una marca de calidad para sus castañas. Y también desde el medio rural nos llega una imagen que les avisamos puede dañar su sensibilidad. La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores, Asaja, denuncia un nuevo ataque de lobos con una res muerta en las navas del Marqués. Un ataque que se producía a finales de la semana pasada y que es el segundo que sufre un joven ganadero en el último año. Y antes de abrir la segunda parte de este Tiempo de Noticias, les hablamos de una detención llevada a cabo por la Policía Nacional en nuestra capital. Detenido un joven de 27 años como presunto autor de un robo cometido en una finca a las afueras de la ciudad. El arrestado es un joven de cebreros que cuenta con numerosos antecedentes y que fue sorprendido con una furgoneta cargada supuestamente con lo robado en dicha parcela. Una lavadora, una televisión, herramientas de las que no pudo acreditar la procedencia. Un segundo joven que le acompañaba aún no ha podido ser detenido. Enseguida hay más noticias. Es martes 11 de noviembre y hay más cosas que contar. Lo hacemos de nuevo en Titulares. Enseguida nos iremos hasta Roma. Allí están el alcalde de Ávila y el concejal de turismo, junto al resto de integrantes de las ciudades teresianas que promocionan la ruta Huellas de Teresa en el corazón del Carmelo. También pensando en el quinto centenario, la Puerta del Mariscal ha sido el lugar elegido para la ubicación del sexto cartel de la campaña Teresa te da las llaves, nueve puertas, nueve llaves. En este caso aboga por el correcto uso de las plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida. Un cartel que también puede ser el fondo perfecto para participar en el concurso de selfies que organiza el Ayuntamiento en colaboración con la 8 de Ávila. Mientras, en lo deportivo no preocupa excesivamente la tercera derrota consecutiva de Grupo Eulén Carrefour, el Boulevard, pero sí las sensaciones del equipo que no pasa por su mejor momento a la hora de anotar. Recuperar el tiro exterior y dar un paso hacia adelante son las claves para que los verderones vuelvan a ganar. Y para ello tendrán la próxima cita en casa, el próximo fin de semana, pero de eso hablaremos después. Ahora abrimos la segunda parte de este Tiempo de Noticias con la mirada puesta en Roma. Allí se encuentran los integrantes de la ruta Huellas de Teresa, que han presentado hoy a los corresponsales de distintos países en el Vaticano y Roma, este proyecto cultural. Por cierto, que para conocerlo mejor, numerosos periodistas viajarán a España. Corresponsales de medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales en Roma y el Vaticano, viajarán en breve a España para conocer de cerca el legado de la Santa. Y es que esta jornada de martes ha sido intensa en Roma. Tanto es así que el presidente del Grupo de Ciudades Teresianas de España y alcalde de Ávila, Miguel Ángel García Nieto, acompañado por varios alcaldes, concejales y técnicos de las localidades del grupo, así como la Orden del Carmelo Descalzo y el consejero de Turismo de España en Roma, Carlos Hernández, han mantenido un encuentro con los principales corresponsales de medios de comunicación en Roma y el Vaticano. De esta forma han podido conocer Huellas de Teresa como una propuesta para descubrir a la Santa y nuestro país. Una agenda que también ha estado marcada por la recepción del embajador de España en el Vaticano, Eduardo Gutiérrez Sáenz de Buruaga. Una jornada que ha concluido con la celebración de un evento promocional en el marco de la Real Academia de España en Roma, así como la inauguración de una exposición fotográfica que consiste en un recorrido visual por el legado que Santa Teresa ha dejado en las 17 ciudades teresianas y que a finales de mes acogerá el Instituto Cervantes de Roma. Pero la imagen más esperada será la audiencia del Papa mañana en la Plaza del Vaticano, a la que acudirá este grupo encabezado por el primer edil abulense para de nuevo pedir al sumo pontífice que visite Ávila el próximo año. Coincidiendo con el quinto centenario del nacimiento de la Santa, también de modo paralelo a esa efeméride, prosigue impulsado por el Consejo Municipal de Personas con Discapacidad. La campaña Teresa te da las llaves, nueve puertas, nueve llaves. Su sexto cartel ha quedado ubicado ya esta mañana junto al Arco del Mariscal. El mensaje del sexto cartel de esta campaña es claro. Respetando los aparcamientos para personas con movilidad reducida, facilitamos la igualdad. Un cartel que persigue el buen funcionamiento de las plazas y las tarjetas. Tenemos a Nuestra Santa que está echando una reprimenda. Un poco en la época no había estos vehículos. Bueno, pues la forma de desplazarse era el burro, pues ahí está echando una reprimenda a un burro que se nos ha puesto rojo y el siguiente está como enfadado diciendo que me has quitado el sitio. Pues un poco es un símil a lo que nos pasa cuando utilizamos indebidamente o cuando se utilizan indebidamente las plazas. Que se haga buen uso de las tarjetas, que no por el hecho de que tengamos una tarjeta, pues el familiar nuestro puede ir, bueno, pues como tengo una tarjeta, aparco cinco minutos que total no es nada. Aspain, Down, Frater y La 11 son las asociaciones del Consejo Municipal de Personas con Discapacidad que en este caso han ayudado en el diseño de este cartel. Con él los pequeños de la casa también pueden participar en el concurso que el Ayuntamiento organiza en colaboración con la 8 de Ávila. Tan sencillo como utilizar las nuevas tecnologías. Tu selfie y tu eslogan pueden hacerte merecedor de un gran premio. Hay tiempo hasta el 30 de noviembre. Hay que animar a que los jóvenes menores de 18 años, bueno, pues se hagan ese selfie, se detengan a pensar en cada uno de los carteles y busquen un eslogan, un lema y lo acompañen para concursar en una de esas nueve tablets. La campaña Teresa te da las llaves, nueve puertas, nueve llaves, se acerca a los más jóvenes y tiene un premio para ellos, nueve tablets. Busca uno de los carteles de la campaña que están distribuidos por la ciudad, en centros deportivos, bibliotecas, centros de enseñanza, asociaciones y también siempre hay uno puesto en alguna de las puertas de la muralla. Si eres menor de 18 años, haz tu selfie junto a alguno de los carteles, solo o con tus amigos y envíalo con un eslogan creado por ti a la cuenta accesibilidad arroba ayuntabila.com. Crea un eslogan original que transmita mensajes positivos y respete y valore a las personas con discapacidad. Envíalo junto al selfie acompañado de tus datos y un teléfono de contacto de tus padres, que deberán adjuntar además su autorización escaneada y firmada. Participa hasta el 30 de noviembre y gana una de las nueve tablets en este concurso organizado por el Ayuntamiento de Ávila con la colaboración de la 8 de Ávila. Consulta las bases en la página web municipal. Y mientras nos vamos hasta el lienzo norte porque continúa la muestra de teatro Ciudad de Ávila. A esta hora en dicho lugar se interpreta la puta enamorada, como decimos, siguen las representaciones y también de cara al próximo fin de semana. Pero ahora nos miramos a nosotros mismos, nos quedamos con la actualidad de la 8 de Ávila porque esta noche hay novedades. Las noches de los martes y las de los miércoles en esta casa tienen ya nuevo diseño. 8 Magazine se renueva con nueva línea gráfica y con un decorado moderno. A partir de las 10 de la noche podrán comprobar cómo el equipo de marketing y arte de la televisión ha trabajado para que las entrevistas, reportajes y concursos cuenten con un envoltorio más atractivo. Disfrutan de los programas como espectadores. Tanto como nosotros disfrutamos haciéndolos. Y para que puedan ver ese y otros programas le recordamos que se pone en marcha la reordenación de la TDT y deben adaptar sus canales. Eso sí, el Ministerio de Industria abre mañana miércoles el plazo para solicitar las ayudas para la adaptación de antenas colectivas. Hoy se publica en el BOI la convocatoria que regula dicha concesión a comunidades de propietarios. La garantía prevista para estas ayudas, 280 millones de euros, se concederá, gestionará y abonará a través de la entidad pública red.es. Abrimos ahora Tiempo de Deportes. No deben ni tienen que saltar las alarmas en el grupo Eulen Carrefour, el Boulevard, a pesar de las tres derrotas que llevan consecutivas. Están obligados, eso sí, a mejorar en el juego exterior, pero también a confiar en sus posibilidades porque el trabajo es bueno hecho hasta el momento y es necesario rematar algunos flecos. Toca dar un paso al frente a algunos jugadores del lobby la club de básquet y así se volverá a ganar. Es la consigna de su míster, David Mangas, al que no le preocupa en exceso la tercera derrota consecutiva de la temporada. Estamos trabajando bien, no puedo tener quejas de ellos en ningún aspecto y defensivamente el equipo está funcionando, pero lo que es en el ataque nos está costando mucho porque o anotamos más de lo que estamos anotando es imposible optar a ningún tipo de victoria. Con 50 y tantos puntos que estamos metiendo últimamente no podemos ganar a nadie. A ello se une la juventud de un bloque que en su mayoría debuta en esta competición y que en los minutos finales lo acusan. Nos falta un poco de experiencia para matar los partidos. Es un equipo totalmente nuevo, casi ninguno ha jugado en Le Plata, vienen de Liga EVA y todavía les cuesta tomar las decisiones adecuadas en los momentos finales. Esta próxima jornada los verdrones tienen ante su público una buena oportunidad para volver a vencer ante Araberri, que llega el Carlos Sastre con una victoria y cuatro derrotas. Y también el deporte base centra nuestro protagonismo en esta jornada. Tiene como principal referencia a los Juegos Escolares y en ellos se ha adentrado la 8 de Ávila. Fútbol, baloncesto o voleibol son algunos de los deportes que los chavales practicarán durante los Juegos Escolares. En muchos casos será su primer contacto con una disciplina diferente, e incluso con nuevos compañeros, de forma que aprenden diferentes deportes y amplían sus amistades, además de adquirir toda una serie de valores. Así adquieren hábitos saludables, aparte de que se fomenta el compañerismo, el trabajo en equipo y se les incentiva un poco para que hagan deporte, que es muy importante y muy sano. Muchos llegan con la motivación muy alta a estos Juegos, saben que van a disfrutar. Se juega en equipo, puedes jugar con tus amigos. Es un sitio donde podemos jugar a distintos deportes y podemos aprender nuevos. Para ponerte en forma y para divertirte. También tienen claro lo que deben hacer para convertirse en grandes deportistas. Practicar mucho y entrenar. Tener fuero. Y lo más importante es divertirse. No solamente saber estar en el campo, sino también saber actuar fuera. Unos pequeños que en la victoria y en la derrota no pierden la sonrisa. Vamos ya con las previsiones del tiempo para mañana. Ahorrar energía es usar la tecnología más fiable. S. Creamos energía eficiente. Visita eseenergia.es o llama a 920-221-116. Las precipitaciones seguirán mañana presentes en la provincia de Ávila. En el Valle del Corneja las mínimas no reflejarán valores negativos, al igual que en Hoyos del Espino, donde el mercurio podría bajar hasta los 2 grados. En el Valle del Tietar lluvia, pero temperaturas agradables que podrían llegar hasta los 16 grados en Candeleda. También habrá que sacar el paraguas en la zona del Tiemblo, Cebreros, el Barraco y las Navas del Marqués, con temperaturas de entre 4 y 14 grados. En Ávila Capital no cambiará mucho la situación. Las máximas podrían ser de hasta 10 grados. En el norte de la provincia, precipitaciones y mínimas de 6. De cara a los próximos días, la lluvia nos seguirá acompañando y bajan de forma gradual tanto las máximas como las mínimas. Pues en el tiempo, como es habitual, nos vamos. Ya saben que ahora continúa la programación aquí en la 8 de Ávila. Muchas gracias por su atención y pasen una buena noche. No todos los progresivos son iguales. Ni todas las ópticas son iguales. Bienvenidos al nuevo Federópticos. Especialistas en progresivos. En Ávila, Federópticos Cuadrado. Paseo de la estación 13. Si un hombre fuese muy esforzado, ¿cómo se ha de entender si no se ha visto en batalla? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!